La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, concluyó hoy aquí una gira europea de cinco días, en los que se entrevistó con las alcaldesas de las ciudades españolas de Madrid y Barcelona y de la capital francesa, entre otras personalidades. Ha ido muy bien, ha sido, una gira, muy educativa, muy informativa, con mucha, admiración por las tres alcaldesas que hemos tenido oportunidad de visitar en Madrid, Barcelona y París, declaró a la prensa Seinbaum. Han sido ciudades que han vivido una transformación muy importante en los últimos años, encabezadas por mujeres, y para nosotros ha sido fundamental la gira para recuperar muchas experiencias, y adaptarlas a la Ciudad de México, agregó. Justicia imputan a Descuartizador de Catepec, y su pareja por feminicidio de acuerdo con la futura jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien tomará posesión el 5 de diciembre próximo. Durante la gira platicó con las tres alcaldesas de tres temas principalmente, la seguridad, la movilidad sustentable y el tema del agua. Todos están relacionados con una visión para una ciudad más sustentable, más innovadora, comentó Claudia Seinbaum al explicar que tratará de adaptar y aplicar en la Ciudad de México algunas experiencias exitosas de estas ciudades. No se puede copiar sino más bien aprender y aplicar en la Ciudad, y realmente con mucha admiración por lo que han hecho en estas ciudades, comentó. CDMX suman 17 detenidos por hechos ocurridos en Ciudad Universitaria Yo creo que tanto aquí en París, como lo que hemos visto en Madrid, y Barcelona hay una visión de ciudad para ciudadanos, de ciudades más igualitarias con menores desigualdades, y buscando que la ciudad sea un espacio de convivencia y no de aislamiento, y creo que esto es muy importante que llegue a México, dijo Seinbaum. Precisó que su viaje fue sufragado por el grupo de ciudades C40, y que siempre es importante visitar a otros gobiernos para tener otra visión. Tomé la decisión de venir, porque luego a lo mejor se va a complicar, y sí es muy importante tener una visión global. Evidentemente se gobierna escuchando a los ciudadanos, y con un proyecto de ciudad que hemos construido a lo largo de un tiempo, explicó. Pero también es muy importante ver lo que se está haciendo fuera, y recuperarlo y aplicarlo con sus particularidades en la Ciudad de, México. Pero finalmente la ciudad es una ciudad global, no puedes aislarte, agregó. En Madrid, Seinbaum se entrevistó con la alcaldesa Manuela Carmena, y en Barcelona con la alcaldesa Ada Colau, con quienes habló de diversos temas de seguridad y de organización de las ciudades. En París, firmó la víspera una carta de declaración de intenciones con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, para que las dos capitales cooperen en temas medioambientales, culturales y urbanos, entre otros. CDMX Morena propone prohibir las corridas de toros en CDMX.